Pienza, tira, sabrosura En tu jornada internacional Usa mi copia, copia sabrosa Pienza mal para mí La raza Tú me recuerdo, no me voy Y dejar que me diga en su mano Que me diga en mi ciencia Y que me haga, no te hagas Lo que me gusta, no te deseo Lo que me gusta yo, es el amor Lo que me gusta yo, es el amor Y yo me creyé, yo me tomé, en mi brazo, pero no Hacía por la verdad, y todo, todo, todo No me olvides de este amor No me olvides de este, el amor No me olvides de este, el amor No me olvides de este, el amor Y dejarte que me de su valor Que me de su amor Pasi taste el gondola anız cer mano No me gusto yo Shore la nuve No me gusto yo Shore la nuve Y por eso yo Muchas mujeres San mis brazos collar Pretro Y quin pelo Y todo Dome vieja Shore la nuve Dome vieja Se fue el amor Con el viento Se fue el amor Y ahora Perrea mami perrea Perrea sonrido nena Sánchez de mami Sánchez de mami tu cuerpo Así, así, así me gusta a mi Así, así, así me gusta a mi Po, 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 po Y ahora A trabajar Para todos los que te ven de ayer Venezuela La que te Venezuela Sánchez de mami Y ahora Eso Qué rico Sabroso Y no soy Te amo, Venezuela Coño Qué rico Y así, así, así me gusta a mi Déjame pensar De entrar por la mañana En el barrio de la mañana En el barrio de la mañana Y el destino de todos los que te ven de ayer Y el destino de todos los que te ven de ayer Siente cansar Y amarás Lo que sientes Y el destino de todos los que te ven de ayer ¡Neloso! ¡Para un hito son! ¡Solo para Ponsi! ¡Comienza la gente el soque! Yo vi todo, yo vi todo, yo vi todo Se me gusta hacer de regresar Y temprano, con las palabras Se me va de loño a trabajar Yo vi todo, yo vi todo Si te trabajas, si te vas a Y a cobrar, a pobreza Y a margurar, sin que cesar A trabajar, a trabajar Si tú quieres regresar Si tú quieres regresar Tienes que trabajar A trabajar, a trabajar Si tú quieres regresar Si tú quieres regresar Tienes que trabajar Dale para abajo, salguesita más abajo Dale para abajo, salguesita más abajo ¡Lleguera! ¡Y baila, baila! ¡Sí, sí! ¡Gosa, goza! ¡Sí, sí! ¡Baila, baila! ¡Sí, sí! ¡Gosa, goza! ¡Sí, sí! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Para toda mi gente de verdad! ¡Para toda la gente de la rica rica! ¡Santa Luis Felipe! ¡Para la gente de la C! ¡Gosa, goza! Los amigos de Toque Hola, chico Oñón Venezuela Venezuela Te mirar, encontré en amor De tu carrera, mi aire, la dulzura Tu respira, tu ansiasmo de ti Te quiero en tu momento decir Te diré que sí, sí, yo por ti Perdona, soy debido, no te quiero Disculpa, soy debido, te amo Comprate, mi amor, con tu adentro Y ahora Y es el amador que es dentro de mí Y ahora, tu cuerpo te hará Y es el amador que es dentro de mí Y ahora, tu cuerpo te hará Y ahora, tu cuerpo te hará Soy el amador Soy el amador Lo quiero amor Y dentro de mí Vamos los inalzando Obviamente traigo su ventanilla La Rosada Su obra la promotora Catalea Guarazzo Su abrazo Venga, Areca Venga, Areca Venga, Areca Que soy loco, loco, loquito amor Yo soy el abardí Como lo disfruta el único